La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy El legado de la Beata Conchita Cabrera de Almida Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos Gracias a los que acuden a esta misa para celebrar conmigo mi cumpleaños Gracias a Dios, hoy cumplo 64 años y estoy bien agradecido a Dios Yo tengo que ser santo y bueno porque uno se construye desde su raíz Y pensar en mi cumpleaños es pensar en mi nacimiento Y Dios me bendijo a mi mucho desde la raíz Anoche cuando pasaba un rato de vigilia con el Padre Celestial Para celebrar este día le daba gracias Porque yo como ustedes estuve eternamente en su pensamiento Yo igual que ustedes soy un sueño de Dios Y ese sueño Dios lo hizo realidad cuando formó mi cuerpo en el amor de mis padres Que fueron un matrimonio precioso lleno de amor Yo estoy seguro que soy fruto de un acto de amor Es más, yo sé la historia de que mi mamá le hizo trampa a mi papá Y le cambió las fechas en el almanaque para quedar embarazada de mí Porque ya no tenía varones y papá no pensaba tener más hijos Pero mi tía Anita y mi mamá le cambiaron el almanaque Y un alemán les dijo que había una técnica para tener hijos varones Y aquí salí yo Como por una trampa de mi mamá O sea que fui querido Y nací con 5 kilos y más Un bebé de 5 kilos Por parto natural ¿Cómo no voy a estar feliz? Se me dice mi mamá que mi papá nunca le decía te quiero Nunca le decía is libedig Y él decía pero ¿por qué te casaste conmigo si no me dices que me quieres? Él decía pues me da lástima tu mamá porque era hija única Porque tú cocinas bien Pero el día en que yo nací le regalaron a mi mamá un reloj de oro Claro ya cumplía años a los 3 días Y mi papá le dijo por primera vez te quiero Con una raíz así ¿Cómo me voy a tambalear? Pero encima Dios no se aguantó No se aguantó a los 3 años Ya me dejó ir a la iglesia a ver un misionero y decir Que yo quería ser sacerdote Y después con todas las vicisitudes que llevo una vida El 14 de agosto aquí Hace 40 años me hizo sacerdote Ahora en agosto voy a cumplir 40 años De mi ordenación Y aquí estoy viejo Bien gastado Pero lúcido Y todavía sirvo Y todavía alcanzo Y todavía trabajo por Cristo Y quiero darle a Él Hasta la última gota de mi vida Yo conocí a Conchita Cuya fiesta celebramos hoy Ya mayor Tenemos pocos años de amistad Pero se ha convertido en mi madre espiritual Una vez Monseñor del Prete Que en paz descanse Entró en la sacristía del Trigal Y vio el cuadro de Conchita Y dijo Esa no es tu mamá Esa es tu abuela Y yo digo No, se parecen Conchita y mi abuela se parecían Bastante Pero esa es mi madre espiritual Esa es Conchita Monseñor del Prete Se admiró de que una madre de familia Con nueve hijos Haya escrito tantos libros Y encima un diario de 60 mil páginas Y nos ha dejado un legado precioso Y me hizo su hijo Yo me considero Hijo de Conchita Y trabajo lo que puedo Por la espiritualidad de la cruz Y ella Murió hace 86 años Un día como hoy Y vine a descubrir que mi vida Comenzó En la fiesta de Conchita El día de su muerte Cuando ella se murió Su último escrito decía Muero Y ya no podré sufrir Pero dejo mis hijos Conchita se quiso casar Para tener muchos hijos Que amaran a Dios Y tuvo nueve de su vientre Pero del corazón Somos Centenares de miles Y no millones Y vamos a hacer mucho más Cuando la beatifiquen La canonicen Ya está beatificada Y cuando la hagan doctora En la iglesia Mucho más Vamos a escuchar una canción Sobre la misión Y la vida de Conchita Para que la poesía Hable mejor que yo Esta es la vida de Conchita Todavía eras niña Cuando por primera vez Juguetona y sonriente Escuchaste en tu ser La palabra del verdadero amor Y te abriste a Dios Como capullo en flor Los años sin embargo Pasaron como ayer Y aumentaron en tu alma La inocencia y candidez No entendías No entendías Lo que pasaba en ti Que de niña Pasaste a ser mujer Quiero cantar eternamente El amor de mi Señor Y sus misericordia Y sus misericordias Por el mundo proclamar Escuchaste la palabra del amor Conchita Esposa de Dios Y Jesús que a tu lado Caminaba por la fe Te decía despacito Dame todo tu querer El Espíritu Santo lo envió Y llegaron a un solo corazón Tu amor y docilidad Fue lo que lo enamoró Si miras más nunca atrás Te entregaste a su amor Tu camino La cruz y la oblación Y el Dios amigo Esposa te llamó Quiero cantar eternamente El amor de mi Señor Y sus misericordia Por el mundo proclamar Escuchaste la palabra Conchita Conchita Esposa de Dios Conchita Esposa de Dios Conchita Esposa de Dios Así es La vida de Conchita Se puede ver desde tantos ángulos Esposa de Pancho Y esposa de Cristo Es precioso Si ustedes pudieran leer su diario Como ella se sonroja Y le da pena cuando Jesús la persigue Y le dice Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu esposa Y ella era casada Y entonces ella Tiene que combinar su cabeza Que es la esposa de Pancho Y la esposa de Cristo Hasta que termina diciendo Ya no tengo conflicto El amor por Cristo Y el amor por Pancho Está revuelto como el café con leche Y además de eso es madre Madre de nueve hijos Se le mueren Con gran dolor Cuatro hijos Durante su vida Y el mayor dolor De una mujer Es la muerte de un hijo Se le muere su hija religiosa Se le muere un hijo Que era una preciosidad De niño Adolescente Purísimo El bebé más pequeño Se le muere ahogado Y uno de los más Mayores Se le muere de tifus Sufre porque A veces Abusada En el sentido De que lleva Una vida espiritual Muy dura Muy dura Muy exigente Y cuando nacen Las obras Además de tener Que llevar a la familia Adelante Llevar adelante La fundación Y el crecimiento De las obras De la cruz Fue realmente Algo tremendo Lo que ella hizo Y a ella No le bastaban Esos sufrimientos Sino que de noche Se acostaba En un colchón de espinas Y le pagaba A los mendigos Para que le escupieran La cara O amamantaba A un niño pobre De la calle Yo siempre que leo Sus cartas Y su vida Me la encuentro Cosiendo mucho Porque ella cosía Ropa Para los niños pobres O sea que Ve en ella Tantos aspectos Escribe como Doctora de la iglesia Hace caridad Como la madre Teresa de Calcuta Hace penitencia Como San Pedro De Alcántara Vive el evangelio Como San Francisco De Asís Ama la pasión Como San Pablo De la cruz O Santa Gema Y entonces Vemos en su santidad Sencilla Toda la riqueza De la iglesia Al final Lo más grande Que le pasó Fue la encarnación Fue la encarnación Mística Que Jesús Se encarnó En ella Y ya no era Ni Conchita Ni Jesús Sino una sola cosa Y eran Conchita Y Jesús Total que cuando Conchita Parpadeaba Parpadeaba Jesús Llegaron a una unión Más profunda Que la del matrimonio espiritual Y que nos enseña Conchita Que este mundo Tan difícil Donde la familia Está desapareciendo Donde los valores Desaparecen Donde parece Que el mal Es invencible En este mundo Va a salvarnos La cruz Conchita vivió El tiempo De la guerra Cristera En México Escondía A los obispos Y a los sacerdotes En su casa Y esta Conchita Dice claramente A México Lo va a salvar La cruz Y vemos Como después De la cruelísima Persecución Cristera México Se levantó Como iglesia Y este mundo Que está Tan metido En tinieblas Lo va a salvar La cruz Por eso Jesús le dijo A ella Ofréceme Y ofrécete Yo predico A multitud De naciones Por obra y gracia Y el Espíritu Santo Pero estoy bien claro Que hay que predicar Pero lo que va a salvar Este mundo No es la predicación Mucho menos La teología Mucho menos La pastoral A este mundo Lo va a salvar La cruz Cada dolor Ofrecido Con Cristo Va a salvar Este mundo Yo vengo De unos padres Que vivieron La segunda guerra Mundial El espanto De Hitler Que quería Dominar al mundo Y yo estoy Convencido De que quien le ganó La guerra A Hitler No fueron Los aliados Sino que En un momento De su maldad De su imperio Indestructible En los hornos Crematorios De Auschwitz Queman el cuerpo De San Maximiliano Colve Queman el cuerpo De Santa Benedita De la Cruz Edith Stein Queman el cuerpo De seis millones De judíos Que eran parte Del pueblo De Dios Sangre De la misma Sangre De Cristo Porque él Es parte De ese pueblo Y cuando El bien Es pisoteado Por el mal El bien Vence al mal Porque la cruz Es la que salva Al mundo Y aquel Espanto Quedó derrotado El espanto De hoy Que está hecho De relativismo De incredulidad De ateísmo De agnosticismo Se ve invencible Pero el dolor De la Cruz De las víctimas Del aborto Que son miles De millones De los que sufren Va a vencer Por eso Jesús le dijo A Conchita Y nos dice A nosotros Hoy tu misión Es salvar almas Ofréceme Y ofrécete Yo le doy Gracias a Dios Que desde Conchita He venido a mi vida La primera Conciencia Que yo tengo En las mañanas Al despertarme O en la madrugada Es decir Padre Santo Por las manos De María Te ofrecemos Al Verbo Encarnado Objeto De tu complacencia Y movidos Por el amor Que tu has puesto En nuestros corazones Nos ofrecemos Juntamente Con tu hijo Como hostias vivas Y estamos dispuestos Por tu amor A sacrificarnos En todo lo que se nos presente Implorando gracias Para el mundo Para la iglesia Y especialmente Para los sacerdotes Jesús salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Jesús salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Jesús salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Ya me han hecho Algunos regalos Desde ayer Y espero Que me hagan Algunos más A mi me gustan Los regalos Pero a mis monjas Contemplativas A mis amigos Les he pedido Un regalo Yo quiero ser De verdad Cruz viva Conchita No se llama Concepción Cabrera De Almida Ni Conchita Jesús le dijo a ella Tú te llamas Cruz de Jesús Y de hecho Uno va a su tumba Y no dice Conchita Ni María Concepción Cabrera de Almida Sino que dice Cruz de Jesús Dice a ella Que Él quiere hacer De nosotros Una Cruz viva Unos amigos De Maderas Búsquenos en Instagram De San Carlos Hace muchos meses Decidieron Él es un gran artista Está aquí presente Hacerme esa preciosa Cruz para que me Acompañe En mi apostolado Y le agradezco Con todo el alma Y entonces Ahí la pueden ver Pero esa Cruz Tenía un fondo Que era el amor Del Padre Unas luces Que representan Al amor Del Padre Conchita Conchita Y Dios a través De ella Nos pide Que nosotros Seamos una Cruz viva Usted extiende Su brazo Y se da cuenta De que usted Tiene forma De cruz Mírele la cara Al de al lado Sea una cruz Cuando esa persona Abre los brazos Es una cruz Pero dígale Al de al lado Que triste Es una cruz Vacía Cuando Conchita Estaba joven Ella fue A una joyería No había visto Todavía la cruz Del apostolado Y quería comprarse Una cruz Y le dijeron Bueno Escoja al Cristo Y ella dijo Pero yo puedo Comprar el Cristo Sin la cruz Si Y se mandó A hacer un Cristo Sin cruz Y se lo ponía Y esa es una Costumbre De la familia De la cruz De cargar en el pecho Un crucifijo Sin cruz Porque ella decía Yo soy su cruz Él está en mí Y Conchita quiere Que tú seas Una cruz viva Entonces ¿Cómo vas a tener A Jesús en ti? Cuando tú comulgas Tienes a Jesús en ti Jesús le dijo A Conchita Esta maravilla Yo hice el cielo Para que iban ahí Los ángeles Y los santos Y mi mamá Pero yo para mí Para vivir yo Hice tu corazón Yo no vivo En el cielo Le dijo Dios A Conchita Yo vivo en tu corazón El que quiera Buscarme Que me busque En tu corazón Tú eres El templo vivo De Dios Y Jesús Cuando le da esta imagen Le dice Bueno Que Él quiere Que esté En nuestro pecho Su corazón Por eso le decimos Al Espíritu Santo Cuando nos consagramos A Él Que tú seas Todo el amor De mi corazón Que en mi pecho No esté mi corazón Que es una pepa Mango duro Una piedra Sino el corazón De Jesús Que es compasivo Misericordioso Y enamorado Del Padre Y tu corazón Tenga fuego Y esté herido De esa lanza Que es el dolor Por el pecado De los hombres Y que sobre ti Esté siempre Actuando con su luz El Espíritu Santo Cada vez que veas Una cruz Del apostolado Piensa Eso es lo que Tengo que hacer yo Y cada vez Que tú amas Cada vez que tú Haces un acto De amor Ese corazón Que está en ti Derrama su sangre Sobre todo el mundo Y se salvan las almas Es así como Se salvan las almas Siempre Desde chiquito Hemos sabido Que el diablo Le tiene miedo A qué A la cruz Y por eso San Juan de la Cruz Dice El alma que está en Dios El diablo la teme Como el mismo Dios Nosotros Como la Virgen María Desde nuestra pequeñez Vamos a derrotar el mal Nosotros como la Virgen María Desde nuestra pequeñez Vamos a vencer A ese goliad Que es Esa modernidad Sin Dios Que se nos quiere imponer Con todos los medios Pero no El mal nunca prevalecerá Todo va a terminar bien Amén Entonces Enamorémonos de esta mujer Conozco En internet Se puede conocer Todo hoy Ponga en su buscador Beata Concesión Cabrera de Almida Y enamórese de ella Y busque donde usted viva Cerca Algún centro del apostolado De la cruz E incorpórese a ese ejército A esos hijos de Conchita Que Por ella sufrimos Por ella Nos ofrecemos Y con ella Vamos a alcanzar La gloria Del reino De los cielos Dios me los bendiga Siempre Vamos a cerrar los ojos Un instante Y vamos a pensar En todo lo que hemos sufrido Todo lo que hemos amado Todo lo que estamos sufriendo Y todo lo que estamos amando Y aunque no podamos Pensarlo Si sabemos Que más adelante Vamos a sufrir más Y vamos a amar más Y vamos a ofrecérselo A Dios Padre Por esta iglesia católica Que espera Un pentecostés Por los sacerdotes Que esperamos Y anhelamos Un pentecostés sacerdotal Y por este mundo De guerra De injusticia Que espera El reino de Dios Y digámosle Con el alma Al Señor Repita conmigo Padre Santo Por las manos De María Te ofrecemos A Jesús El Verbo Encarnado En quien tienes Todas tus complacencias Y movidos por el amor Que el Espíritu Santo Ha infundido En nuestros corazones Nos ofrecemos Con Jesús Como hostias vivas Y estamos dispuestos A sacrificarnos Por amor a ti En todo lo que se presente Implorando gracias Implorando gracias Para el mundo Para la iglesia Y especialmente Para tus sacerdotes Jesús Salvador de los hombres Sálvalos Amén Para los que servimos A Dios Y a la iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la palabra De Dios Y esperamos Que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén